Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. pide a los católicos que nos toca vivir en este tiempo. Es para mí un gusto presentar al señor Juan Romero. Juan Romero, gracias por estar aquí en este canal. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, padre. Agradecerle de todo corazón la invitación a participar en su programa. El honor es mío, la verdad que se lo aseguro. Y como bien ha dicho, pues sí, simplemente soy un laico. Y muy preocupado por la situación que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. He querido aportar, como muy bien dicen, un granito de arena para tratar de contrarrestar esta situación que posiblemente muchas almas nos pueda afectar. Y entonces, poniendo al servicio de Dios y de las almas mi formación como historiador, porque soy licenciado en Historia por la Universidad de Valencia, máster oficial universitario por la misma universidad, hice la mitesina sobre una gestión de Historia de la Iglesia, y por otra parte, mi faceta como combatiente. Seguramente a la gente le va a llamar la atención, pero mi dedicación profesional, también además de como historiador, pues soy instructor de combate cuerpo a cuerpo, autodefensa y autoprotección. Y entonces, como tenemos bien claro que estamos en un combate espiritual, traté de poner un poco esta mentalidad de combatiente, pero al servicio de la fe. Y eso es lo que me movió a ponerme a investigar durante bastantes años para ver qué es lo que estaba sucediendo y de qué manera pudiéramos ayudar a la gente. Quería previsitar que yo soy un católico a secas y no tengo ninguna etiqueta de las que se suelen poner muchas veces difamatoriamente, de que si progresista, conservador, serracantista, lefebrista y todo tipo de... No, soy católico a secas. Y como tal, yo me someto a la verdad y a la doctrina católica, y eso es lo que tratamos de defender. Y precisamente por esta preocupación de ver tanta gente confusa, es por lo que me dediqué durante bastantes años a investigar. Y el resultado de esta investigación es este libro, Center Fidelis, guardando la regla de la verdadera fe. Y aquí lo que he tratado de hacer es una especie de guía para en medio de tanta confusión, pues poder orientar, ayudar a la gente a orientarse hacia su salvación. Y como decía el concilio IV de Constantinopla, la primera obra para nuestra salvación es guardar la regla de la verdadera fe, de la verdadera fe. Entonces, claro, viendo tanta confusión, digo, ¿pero cómo nos vamos a salvar si estamos confusos? Si no conocemos bien la verdadera fe. Entonces, aquí hay que hacer algo por tratar de aportar un granito de arena para muchas veces todos esos tópicos o aquellos, esos errores comunes tan extendidos por ahí, tratar de orientar y aclarar. Este libro realmente no es que nos dé las conclusiones, nos da las claves para que el lector, por sí mismo, pues pueda sacar sus conclusiones. Yo no le voy a decir al lector qué es lo que tiene que pensar, pero que sí le pongo a modo de compilador lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Porque esa es la doctrina segura, ese es el camino seguro, ese es el camino que va directo al cielo. Y en eso hemos dedicado por todos estos últimos años. Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo todavía no termino de leer el libro Semper Fidelis, pero ya llevo una buena parte y la verdad que lo recomiendo. Más adelante vamos a ver cómo se puede adquirir, pero es un libro que a mí me ha agradado porque tiene abundantes citas. Eso es muy importante. Se nota que Juan tuvo que invertir muchas horas, muchos días investigando, porque creo yo que lo que usted presenta en ese libro no son sus ideas personales, es obvio. Usted presenta de manera bien fundamentada lo que es la fe de la Iglesia Católica. Y a mí me agrada muchísimo porque ese libro es muy rico en citas de los santos padres, de los santos, del magisterio de la Iglesia. Y de verdad que sí lo recomiendo. Es un instrumento que puede servir a muchos católicos para fortalecer su fe y para mantenerse como el título del libro lo indica, siempre fieles a la verdadera fe. Entonces Juan Romero es historiador, tiene formación militar, además que es entrenador en la cuestión de la defensa personal y ha sabido unir en su persona ese espíritu militante también para aplicarlo en el ámbito de su fe católica. Muchas gracias Juan por esta presentación. Ahora quisiera que vayamos al tema de hoy, a la primera pregunta. ¿Es válido hablar de una crisis en la Iglesia hoy? ¿Estamos en crisis realmente? Porque hay mucha gente que dice que estamos ahorita en el nuevo pentecostés de la Iglesia. Que ya está llegando la civilización del amor, que la Iglesia va muy bien porque es cada vez más aceptada por la gente del mundo, por el hombre de hoy. Así es que muchos dicen, no, no, no podemos hablar de crisis. Estamos en un tiempo de mucho avance para la Iglesia católica, para el Reino de Cristo, especialmente después del Concilio Vaticano II. Muchos dicen, la Iglesia por fin le atinó, le dio al clavo. Entonces no hay razón para hablar de una crisis. Otros, por otro lado, afirman que sí, que estamos en una de las crisis más graves en la historia de la Iglesia. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué nos puede decir? Pues yo diría que la respuesta es no y sí. O sea, no en el sentido de que la Iglesia como institución divina pueda estar en crisis porque es santa, es perfecta y es indefectible. O sea, la institución jamás podrá estar en crisis. Puede estar en crisis la fe de quienes nos llamamos católicos. Ahí sí. Y entonces ahí el criterio, si el criterio es la fe de siempre, efectivamente hay un déficit, hay una serie de errores, de unas derivaciones como un alejarse de la fe de siempre. Y entonces si el contraste, el punto de referencia es la fe de siempre, obviamente estamos en una situación crítica, hablo a nivel general. Pero si otros cambian el criterio con un criterio diferente a la fe de siempre, claro, podrán dar el resultado positivo o negativo en función de dónde pongan el criterio. Pero para nosotros el criterio es la fe de siempre. Y como la fe de siempre no puede cambiar porque es una fe divina, inmutable, perenne, eterna, entonces todas esas novedades, todas esas innovaciones que se salen de la fe de siempre, obviamente eso son desviaciones que nos llevan a la perdición y si nuestro objetivo es la salvación, tenemos que permanecer siempre fieles a la fe de siempre. Y así nos lo enseña el Señor y la Iglesia siempre a lo largo de la historia. A mí me gustaría poner un caso histórico muy conocido que es en el siglo IV cuando la herejía del ardianismo que incluso negaba la divinidad de Jesucristo, o sea, fiquémonos hasta qué punto esa herejía negaba hasta que Jesucristo es Dios, llegó a extenderse tanto, tanto, en casi toda la jerarquía geocéptica de aquella época que llegaría un momento hasta que un doctor de la Iglesia como San Jerónimo diría que gimió el orden de verse a Rian, o sea, fue algo tremendo. Pero a pesar de esa gran crisis, la historiografía de la historia de la Iglesia no llamó aquel periodo, aquel episodio, como una crisis de la Iglesia, sino que lo denomina habitualmente como la crisis de Riana. ¿Por qué? Porque es una crisis de fe. No es la crisis propiamente de la Iglesia, sino en la historiografía parece como la crisis de Riana, ¿no? Y efectivamente, porque es que lo que estaba en crisis era la fe de esos pastores y seglares que habían abrazado la heredad de Riana. Pero la Iglesia como tal seguía igual de perfecta e inmaculada como siempre. Eso sí, el número, el número de sus verdaderos miembros quedó reducido a pequeñas comunidades de seglares sacerdotes y obispos en aquella época. Y fueron calumniados, perseguidos y lógicamente expulsados de los templos. Estamos hablando del siglo IV, teniendo que celebrar la misa en aquel entonces a escondidas en las casas o al aire libre en los bosques, desiertos, en los campos. Y, de hecho, el gran adaliz de aquella remanencia fiel, el obispo de Alejandría, Anasio, fue difamado, acusado falsamente de ser un criminal y perseguido para matarle. Y este santo tan ejemplar, santo bispo, escribió a su rey una célebre carta en el 356 que, si me permite, me gustaría leer algún fragmento porque es muy luminosa. Adelante. Para que sea un fragmento de tribulación, ver cómo los santos han afrontado estos momentos, ¿no? Pues decía, decía a su grey, decía San Atanasio, ¿no? Dice, los arrianos han apoderado de los templos por la violencia y entre tanto vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos entonces posean los templos, vosotros, en cambio, la tradición de la fe apostólica. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio, vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Confrontemos, pues, qué cosa sea más importante, el templo o la fe. Y resultará evidente, desde luego, que es más importante la verdadera fe. Por tanto, ¿quién ha perdido más? ¿O quién posee más? El que retiene un lugar, el que retiene la fe. Y dice, el lugar ciertamente es bueno, supuestamente ahí se predica la fe de los apóstoles. Es santo si allí habita el santo. Vosotros sois los dichosos que por la fe permanecéis dentro de la iglesia. Descansáis en los fundamentos de la fe y gozáis de la totalidad de la fe que permanece inconfusa. Por tradición apóstolica ha llegado hasta vosotros y muy frecuentemente un odio nefasto ha querido desplazarla, pero no ha podido, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, y cómo, con qué claridad resistían, a pesar de la persecución, a pesar de sentirse muchas veces solos, cómo resistieron conservando la fe. Y eso es una tarea gloriosa, épica. O sea, el Señor, cuando llegan estos momentos de la historia, nos da una posibilidad y una oportunidad de oro para demostrarles ser fieles. Dentro de un momento vamos a ver, Padre, por qué el Señor permite las herejías, porque es que nos va a aprobar ante las herejías, ¿no? Y después de muchas décadas de luchar contra el arrianismo, al final, al final el arrianismo fue derrotado y las instituciones y los templos recordaron el esplendor de la verdadera fe y del verdadero culto. Atanasio, que en aquel momento estaba perseguido, fue canonizado. Atanasio de Alejandría fue proclamado además Padre y Doctor de la Iglesia con el sobrenombre de Padre de la Ortodoxia. Incluso algún santo lo ha considerado como tercera columna de la Iglesia junto a San Pedro y San Pablo. Atanasio fue condenado por un Papa, ¿no? ¿Un Papa firmó su condena? Estamos hablando del antipapa Félix, porque el Papa Liderio fue apartado por conmiguencia de los gobernantes del momento, apartaron al Papa Liderio porque no estaba dispuesto a sucumbir ante los arrianos, y entonces apartaron al Papa Liderio que pusieron en su lugar al Papa Félix, pero como fue de forma ilegítima, es lo que en la historiografía de la Iglesia se conoce como un antipapa. A lo largo de la historia de la Iglesia han habido como varias decenas, oficialmente reconocidos, de Papas no legítimos, o sea, que han estado sentados en la silla petrina no legítimamente. Entonces, fue Félix, el Papa, o el antipapa Félix, quien llevó a cabo esa persecución con los gobernantes y todos los arrianos, ¿no? Ok. Recapitulando un poco lo que dijo, entonces me parece muy importante reafirmar algo que usted señaló. Nuestra fe no se dice que la Iglesia es santa. Es un error decir que la Iglesia es santa y pecadora. La Iglesia no es pecadora. Pecadores somos los miembros. La Iglesia de Cristo nunca pierde su santidad porque la recibió de Cristo, porque dice San Pablo en la carta a los Gálatas o a los Efesios, ahorita no se me fue, ahorita de dónde es el texto, pero cuando habla del matrimonio dice que es un gran misterio que lo refiere a Cristo y a la Iglesia y dice que Cristo se entregó por su Iglesia y para santificarla, para embellecerla. Por eso la Iglesia nunca puede perder su santidad, pero los miembros individuales sí. Entonces, análogamente, no debemos hablar de una crisis de la Iglesia en el sentido de la Iglesia como misterio, como realidad sobrenatural. Podemos hablar más bien de una crisis que toca a algunos o muchos miembros del cuerpo místico de Cristo. La Iglesia no puede perder la fe, nunca la perderá, pero hay miembros dentro del cuerpo místico que pueden perder la fe. Entonces, ¿usted piensa que la crisis actual que estamos viviendo es una crisis de fe? ¿Podríamos decir así, que eso es lo que está pasando hoy? Efectivamente, efectivamente, porque si uno coge todo el recorrido de cuando el Señor permite las herejías, permite, porque, al final, una herejía, o sea, cuando uno abraza la herejía, realmente está cayendo una apostasía porque, como enseña al catecismo, negar una verdad de fe es como negarlas todas, ¿no? Entonces, cuando se pierde la verdadera fe, o sea, la fe tiene que ser abrazada en su totalidad, precisamente iba a recordar aquí la cita de San Atanasio que, como sabe, compuso un credo sobre la Santísima Trinidad muy importante, de hecho, se reza en el oficio divino tradicional todos los domingos en la hora de prima el credo de San Atanasio, ¿no? Y ahí se dice que cualquiera que quiera salvarse necesita, antes de todo, abrazar la fe católica, pues el que no la guardare íntegra y libre de mancha perecerá sin duda eternamente, o sea, en el mismo momento que no abrazamos la fe de forma íntegra, que hay una crisis, estamos en una situación crítica, porque si negamos una verdad de fe, si no la abrazamos en su totalidad, es como están negándola toda, y entonces, eso es lo que afecta a nuestra salvación. Sí, Juan, yo creo que es verdad que la gente de hoy, muchos católicos, no todos, de ninguna manera, gracias a Dios, pero un buen número de católicos precisamente no está guardando la integridad de la fe, no es que tira toda la fe a la basura, no es que deja de creer totalmente, pero sí hay doctrinas en las que la gente está dejando de creer, yo podría mencionar algunas, pero me gustaría que usted nos mencionara, por ejemplo, ¿qué doctrinas del depósito de nuestra fe cree usted que en nuestro tiempo gran número de católicos ya no están creyendo? Bueno, yo veo sobre todo una influencia que viene sobre todo del modernismo teológico, el modernismo teológico es que no es que afecta a una verdad de fe, sino que las acaba afectando a todas, así es como lo decía el Papa Santillo X cuando en su brillante encíclica Facchendi Dominici Breggi cuando él decía que no hay parte de la fe católica que no sea tocada por las doctrinas modernistas, ¿por qué? porque no es que ataquen como sucedía a lo mejor antaño de que a lo mejor había un hereje que negaba algunas verdades de fe y las otras las mantenía, no, desde las doctrinas modernistas es como un sistema que acaban todas afectadas, es como si a un árbol no es que le niegas ninguna parte de ese árbol una rama o un fruto, no, es como que si se le inyectaran en las propias raíces un veneno que recorre la savia y acaba afectando a todo el árbol en su integridad, eso es lo que sucede en las doctrinas modernistas, ¿no? ¿por qué? porque ya no se basan en una verdad revelada al cual nosotros humildemente nos tenemos que acoger sino que reducen la fe a una especie de experiencia subjetiva un sentimiento entonces la fe ya no es algo objetivo sino es algo subjetivo o sea a mí me parece según mi experiencia según lo que yo siento entonces claro ahí no hay un criterio fijo definido sino que cada uno puede tener su experiencia de fe y entonces de esa manera como que todas las espiritualidades y todas las religiones pues serían igualmente válidas porque cada uno tiene su propia experiencia y entonces claro eso acaba afectando todo ¿no? y otro punto que ataca la doctrina modernista que es de lo que más extendido está hoy en día pues acaba afectando a la propia divinidad de Jesucristo porque claro si Jesucristo no es Dios simplemente fue un buen hombre por eso vemos tantas veces que se recalca pues eso esos valores humanos humanistas de Jesús pocas veces le llaman Cristo o Jesucristo ¿no? le quitan el título ¿no? como Mesías sino que Jesús ¿no? como que era un hombre de buena moral de buenos valores al que hay que andar pero como si fuera otro personaje histórico de la historia ¿no? entonces se pone al mismo nivel que otros personajes históricos a los cuales se puede tener de referencia pero como un personaje histórico no como Dios porque si es Dios entonces sus sentencias son divinas si son divinas son inmutables y tienen la máxima autoridad entonces también se ataca a la propia divinidad de Jesucristo como en el tiempo de los arrianos y lo cuarto atacaban y negaban la divinidad de Jesucristo así es yo creo que tiene usted mucha razón en el nivel teológico en el nivel de los que estudian o estudiamos teología pues se introdujo esta corriente este pensamiento de que la fe es una experiencia inmanente que es algo un fenómeno que usted dentro de la persona algo totalmente subjetivo que tiene algunas expresiones externas ¿verdad? pero esto nos lleva al subjetivismo religioso al relativismo religioso también y bueno eso en el nivel teológico en el nivel de los católicos ordinarios yo creo que esto se puede manifestar de muchas formas por ejemplo hay gente que dice yo soy católico pero yo no creo que tengo que confesarme con un sacerdote para que se me perdonen los pecados por lo tanto para mí Dios Dios no tiene no me perdona necesariamente a través de un sacerdote yo le pido perdón a Dios y yo me siento perdonado y ya se trata de sentimiento hay mucha gente que ya no se confiesa hay gente que dice yo soy católico pero yo no creo que tengo que ir a misa todos los domingos este para salvarme no creo que Dios va a ser un gran escándalo por eso porque yo no fui a misa si yo ayudo a los pobres ayudo a mi prójimo soy bueno en mi trabajo etc entonces Dios no se va a fijar en esa cuestión pero volvemos a lo mismo la raíz es que hay una idea subjetiva de Dios también por ejemplo esto se manifiesta es que estoy diciendo estas cosas estos ejemplos porque la mayoría de nuestros oyentes no son teólogos pero podemos ver como estas ideas que usted ha mencionado ya han permeado la mentalidad de muchos católicos comenzó en el ámbito teológico en el ámbito de los que estudiaban en las universidades de los que escribían libros pero luego pasó al ámbito desgraciadamente de muchos pastores de la iglesia y la gente lo empezó a beber de las predicaciones y hasta de las confesiones que muchas veces va la gente a confesarse porque se siente culpable por un pecado y el sacerdote le dice no, no te preocupes eso no es pecado Dios no te va a juzgar por eso tú sigue tu conciencia y allí se va sembrando este subjetivismo esta idea de que la religión es una experiencia íntima personal mía única que nadie la puede juzgar por eso tú no me puedes decir a mí que tengo que creer porque tú que sabes de mi experiencia de Dios y yo tampoco le puedo decir a otra persona caemos en un subjetivismo total y la gente termina siendo su propio combo religioso verdad este la gente acepta solo las doctrinas que le gustan de la iglesia católica las que no le gustan la desechan de los ritos también la gente acepta los ritos que le agradan por ejemplo a mucha gente le agrada el agua bendita bueno al menos aquí aquí en México verdad cuando un sacerdote sale con el agua bendita la gente dice échale padre échale mucha agua bendita porque es algo que le gusta y bueno hay fe en eso no estoy diciendo que es puro gusto humano la gente tiene fe sabe que es un sacramental sabe que algo algo le va a traer de bendición cuando recibe el agua bendita pero hay otras cosas que a la gente no le gusta le puedo usar mucho el agua bendita pero a lo mejor no le gusta la confesión y solo la confesión perdona los pecados o por ejemplo nos puede gustar mucho ciertas prácticas de la religión algunas prácticas nos pueden gustar mucho las procesiones encender veladoras etcétera que todo eso está bien pero luego no nos gustan algunos mandamientos hay gente que se hace una idea de Dios equivocada porque dice el Dios en quien yo creo no me va a condenar por esto el problema es si el Dios en quien tú crees es el Dios verdadero porque tal vez no es el Dios verdadero es una experiencia subjetiva entonces yo creo que sí esto estas manifestaciones que se dan en muchos católicos nos nos hacen que sea válido afirmar que hay una crisis de fe en en muchos miembros de la iglesia no están creyendo lo que la iglesia católica siempre ha creído no estoy hablando de quien es culpable yo creo que hay mucha gente que no tiene la verdadera fe pero no por su culpa simplemente porque no ha tenido la oportunidad de formarse porque quienes lo formaron no lo instruyeron bien entonces cuando señalamos estas cosas es muy importante aclarar que no estamos condenando a nadie no estamos señalando culpables estamos diciendo nada más lo que sucede en la iglesia hay mucha gente que se hace una idea de Dios subjetiva y cree firmemente en ese Dios que se imagina en esa doctrina que se imagina y en esos en los sacramentos también los usa como cree que que se deben de usar y los sacramentales pero hemos perdido la objetividad de la fe creo yo entonces me parece muy interesante esa cuestión que usted ha hecho porque eso contamina todas las áreas de la religión todo esa idea de un cristianismo subjetivo hecho a mi gusto según mis criterios la gente convierte sus criterios personales en los criterios de Dios los presenta como si fueran los criterios de Dios sus gustos personales sus preferencias los convierte en mandamientos de Dios entonces eso está pasando y bueno muy bien ¿cuáles serían las raíces históricas de esta situación? ¿por qué hemos llegado a a este problema que se está viviendo de una fe subjetiva de una fe emocional sin conversión una espiritualidad vaga no sólida se habla de un amor pero un amor nada más así como puro sentimiento como un amor como armonía con todo el universo un amor new age ¿verdad? ¿cómo llegamos aquí a la situación que estamos viviendo? yo para escarbar un poco las raíces de esta situación crítica yo lo pondría como en tres niveles ¿no? podríamos decir que hay unas raíces subyacentes que están desde el inicio desde los albores de la creación y estarán hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo y es esa lucha que nos ha declarado Satanás y sus demonios para tentarnos de mil maneras para apartarnos de la verdadera que y llevarnos a la condenación entonces y ahí lo vemos bien ya en el mismo Génesis como trata el demonio de ensaltar al hombre e incumbrar al hombre para que sean como Dios es ocupar el lugar de Dios desobedecer a Dios y que sea el hombre quien determine lo que está bien y lo que está mal o sea se hace uno mismo el criterio entonces ya la criatura la que la que se determina a sí misma eso es una táctica luciferina por eso el demonio siempre nos estará pues como los movimientos de la serpiente ¿no? que estemos centrados en la conmovisión horizontal los problemas del mundo terrenales cuestiones políticas económicas medioambientales todo todo en plan horizontal en plan chat ¿no? no en una visión trascendental hacia Dios ¿no? y eso va a ser una constante o sea siempre nos va a llevar el demonio a tentarnos a las posiciones más bajas para hacernos pecar y apartarnos del camino de la salvación eso son unas raíces que siempre están ahí pero después de esas raíces hay dos clases más de raíces en esta clasificación si podemos decirlo así ¿no? y serían las raíces remotas y las recientes las remotas yo las ubicaría en el siglo XVI con Lutero todo esto que usted estaba refiriendo anteriormente de este relativismo este subjetivismo ese germen viene por el veneno de Lutero es él con su doctrina del libre examen de que cada uno puede las escrituras o sea la tradición la descarta como si la sagrada escritura no fuera una parte de la tradición que es la que se pone por escrito es ridículo pero descarta Lutero descarta la tradición se queda solo en la sagrada escritura y de la sagrada escritura solo se quedan aquellos libros que le convienen para su su quimera lo que no le encaja con su manera de ver las cosas esos libros esas cartas eso lo desecha y luego de lo poco que se queda en comparación a todo lo que hay él mismo cada párrafo cada creyente cada uno puede leer el pasaje de la Biblia interpretarlo como quiera cada día según le dé la gana entonces puede haber tantas iglesias como creyentes entonces claro ese es el germen del subjetivismo no hay ya un criterio es una bomba que se dejó caer en el siglo XVI cuyas ondas expansivas llegan hasta nuestros días especialmente a través del modernismo todo eso lo recoge el modernismo teológico en el siglo XIX y nos llega en tromba especialmente a partir de la incrucijada de caminos de los años 60 cuando al menos en los seminarios hasta ese entonces pues la filosofía y la teología que más se estudiaba era la tomista de Santo Tomás de Aquino y a partir de entonces se da la vuelta a la tortilla ahora resulta que los modernistas los de la Nueva Teología los de la Nueva Teología son ahora los libros de Cadecero en los seminarios entonces claro eso pasa a los sacerdotes que se están formando los sacerdotes a predicarlo en bueno pues en sus homilías en sus sermones o en contacto con las almas quiero decir algo algo al respecto que me llama la atención y yo creo que la gente que nos está viendo puede también seguramente confirmarlo como incluso desde nivel oficial de la iglesia hay un llamado muy constante a leer la Biblia como que es algo en lo que se insiste mucho pero casi no hay un llamado a conocer la tradición esto me parece a mí que debe resultar extraño porque nosotros sabemos que las verdades reveladas nos llegan por dos fuentes la escritura y la tradición y vemos una insistencia muy fuerte que no está mal yo no estoy en contra de que se lea la Biblia estoy a favor de que se lea la Biblia que bueno que se promueve la lectura de la escritura pero cuando escuchamos de parte el sacerdote los obispos decir católicos conozcan la tradición de la iglesia fórmense en la tradición yo creo que hay gente que jamás ha escuchado esa invitación si me parece interesante si Lutero descartó la tradición y dijo nos quedamos con la sola escritura yo creo que vale la pena preguntarse por qué ahorita en la iglesia católica no nos están llamando a conocer la tradición a formarnos en la tradición solamente a leer la Biblia vuelvo a decir no está mal leer la Biblia pero leer la Biblia sin la tradición y desconociendo la tradición nos puede llevar a muchísimos errores si gracias adelante adelante si no justamente aquí detrás mío tengo una una Biblia tengo varias Biblias pero me estaba acordando de que la iglesia siempre en la publicación de las de las Biblias obviamente tenían que tener la debida licencia eclesiástica y prohibía las Biblias que no llevaran comentarios a pie de página ¿por qué? porque una Biblia sin la correcta interpretación es una bomba entonces las Biblias antiguas son una maravilla para mí la mejor es la cerrada Biblia de don Felipe Esquillo de San Miguel una Biblia que en el siglo XIX y hasta bueno y hasta la encrujizada de caminos de los años 60 fue una Biblia de un gran éxito porque es una Biblia traducida de la Vulgata y está la columna en latín en español y abajo una gran profusión de comentarios de los santos padres comentando cada uno de los pasajes bíblicos para que cuando uno lee un pasaje bíblico sepa cómo lo tiene que interpretar porque si no sabe cómo no es como a mí me parezca o al otro sino como la Iglesia lo ha interpretado y como se suele decir la Iglesia lo interpreta según el común sentir de los santos padres y esa interpretación casi que está cerrada desde los primeros siglos del cristianismo o sea no cabe ahora no sé como una caja de sorpresas o sea si la Iglesia ya lo interpretó determinado pasaje de esta manera o de esta manera y no cabe esperar ya que se pueda interpretar de otra manera ¿no? entonces claro ese recurso a quitar todo lo que tenga que ver con la tradición apostólica y la tradición de la Iglesia es muy de los protestantes de hecho me estoy acordando ahora mismo padre de uno de los más grandes liturgistas de toda la historia de la Iglesia como es Don Prosper Gerangen que fue el restaurador de la orden benedictina en el siglo XIX en Francia muy conocido también el monasterio de Solesnes por la recuperación del canto gregoriano bueno pues él fue el que recuperó este monasterio es Abadía y es uno de los más grandes liturgistas de toda la historia tiene unas obras excelentes y en un capítulo de uno de sus libros Instituciones Litúrgicas ese capítulo se titula La herejía antilitúrgica y ahí él da las claves todo esto está puesto aquí en el en el en el Centro Fidelis está puesto todo pues ahí él explica cómo estos herejes antilitúrgicos se empecinan en quitar de los textos de la misa todo aquello que suene a tradición y a tradición de la Iglesia como sólo queriendo rellenar con Sagrada Escritura y dice Don Prosper Gerangen como si la Iglesia no tuviera no tuviera derecho a poner ahí sus propios himnos porque con esos himnos está dando el carácter está dando la interpretación correcta a todo o sea le está dando el sabor el 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 colorido perfecto de lo que se está haciendo pero claro los herejes antilitúrgicos todo eso les molesta porque tiene demasiado sabor a Iglesia Católica pero si lo rellenan lo suplen todo con Sagrada Escritura ahí ya viene el libre examen ah aquí este pasaje pero yo lo interpreto así todo de esta manera y mañana igual yo lo interpreto de una manera diferente a la de hoy esto es un desbarajuste total subjetivismo relativismo al final al final todo a qué llega a una justa me llama me llama la atención también este respecto a este punto que estamos tratando de un énfasis demasiado fuerte en la Escritura casi mulo énfasis en la tradición como el Papa Santío X en su Catecismo él cuando trata el tema de la Escritura dice que no es necesario aunque sí es muy conveniente pero dice no es necesario que el católico lea toda la Biblia no es necesario aunque muy conveniente sin embargo dice que sí es necesario que conozca la doctrina para salvarse porque la doctrina es como la síntesis de la tradición y la Escritura en los Catecismos antiguos los tradicionales nos presentaban en síntesis en palabras que puede entender cualquier católico las verdades reveladas que están en la tradición y en la Escritura si vamos a la pura Escritura nos quedamos sin la tradición efectivamente por eso por la misma razón la Iglesia en el siglo XVI también en respuesta a a todos los desbarajustes que armó Lutero y sus secuaces con el sacrosanto concilio y de Trento mandó componer un catecismo oficial para la catequización de toda la cristiandad ese catecismo es el catecismo romano que publicó San Pío V ese catecismo ahí reúne la doctrina oficial de la Iglesia de forma que una persona aunque no se leyera la Biblia entera pero este catecismo que es el catecismo romano se lo leyera y guardara observara lo que aquí enseña la Santa Madre Iglesia esa persona va directa al cielo ahora bien podemos coger un protestante que se sabe de memoria la Sagrada Escritura y porque está errada en la fe con lo más seguro es que se condenen según la enseñanza de la Iglesia porque aquel que no guarda la regla de la verdadera fe se va a condenar eso lo dice también San Atanasio que no abraza íntegramente y sin mancha la fe católica sin lugar a dudas se condenará dice San Atanasio entonces me estaba acordando lo de la doctrina porque justamente aquí detrás en la contraportada pongo una cita por lo que usted estaba diciendo dice esto es de Segunda Juan 9 dice todo el que se aparta y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera la doctrina este tiene al padre y al hijo fíjese si es importante la doctrina las enseñanzas a ver Juan yo tengo por ahí un video sobre el catecismo romano pero bueno tal vez hay gente que no lo ha visto pero yo quiero preguntarle a usted que respondemos a la gente que dice oye porque me presentas un catecismo del siglo XVI eso ya está muy atrasado porque yo que vivo en el siglo XXI tengo necesidad de leer un catecismo que se redactó en el siglo XVI que le respondemos la respuesta es muy sencilla porque la doctrina no cambia ni puede cambiar entonces este catecismo fue redactado con una grandísima claridad para mí una de las grandes virtudes que tiene este catecismo es que está escrito sin ambigüedades sin influencias ya del modernismo ni disimulando las cosas este catecismo cualquier persona da igual su nivel de cultura no se trata de ser un experto un teólogo para poder entender este catecismo lo puede entender todo el mundo y está hecho precisamente para la catequización de toda la cristiandad entonces eso es tan absurdo como si alguien dijera bueno y por qué tengo yo que leerme los evangelios porque ya tienen dos mil años muy buena respuesta ya no digamos el antiguo testamento porque tendría que uno que rezar los salmos porque ya tienen más años como si esos tienen una concepción del mundo una concepción temporal pero las cosas de Dios son atemporales son eternas cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán aquí en el catecismo lo que está es tener las palabras las enseñanzas de Cristo las enseñanzas que nos pueden llevar al cielo entonces claro claro que sí es un catecismo que no tiene tiempo siempre va a ser actual porque ahí viene la enseñanza de Cristo y Juan para ir avanzando en el tema bueno vimos esta causa remota del protestantismo ¿qué otras causas encontramos en la historia para explicar la crisis que estamos viviendo de fe no de la iglesia como ya lo explicamos sino de algunos de los miembros de la iglesia vamos a ver como decía antes desde el luteranismo desde que esta revolución protestante hay que tener en cuenta que desde el año de nacimiento de Lutero al año de la muerte de Lutero un tercio de la cristiandad había dejado de ser católica ahí empieza todo un proceso de erosión de disolución de la fe católica eso obviamente no puede estar inspirado más que por Satanás y siento mejor ser tan directo hablando pero es que justamente aquí en este catecismo romano aquí dice que la única iglesia que está asistida por el Espíritu Santo es la iglesia católica y todas las demás iglesias están guiadas por el espíritu diabólico entonces claro tenemos que recordar y voy a enlazar con las causas recientes que me preguntaba pero es que las causas recientes tienen mucho que ver con esas causas remotas cuando Lutero que él dice no aquí en el centro lo explicamos y ponemos todas las citas para quien lo quiera comprobar ahí lo tiene él no era un testigo del evangelio como algunos lo llaman ni tenía una mentalidad cristo-céntrica ni muchísimo menos ni era un reformador era un destructor de la fe y un transformado por el demonio él lo dice que él prefería ver la imagen del diablo a la de Jesucristo especialmente no podía soportar ver la imagen de un Cristo crucificado él no se metió en un convento por una vocación sino porque escapaba de la justicia civil tras haber matado a una persona en un duelo y él acabó suicidándose tras una noche más de tantas borracheras y excesos de todo tipo entonces él a lo largo de su vida él estaba obsesionado contra una cosa especialmente contra el santo sacrificio de la misa él no podía soportar el santo sacrificio de la misa él decía llamarle cena llamarle eucaristía llamarle bendición como que hay pero no sacrificio no sacrificio él cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de exorcismo de cómo es la acción diabólica aquí también lo comentamos en el Contre Fidelis cuando uno ve todos los signos que él tenía era una persona que estaba muy muy trastornada muy afectada por el demonio él muchas veces se había tentado suicidarse estaba muy obsesionado en el sexo él decía que pecando mucho se le daba gusto a Dios o sea es como es todo como al revés que grande es la misericordia de Dios que salva a todos y que peca cada vez más fuerte o sea es más idea de despropósito pero él en su primera misa yo digo porque es que esto lo voy a lanzar con las causas recientes él en su primera misa él lo dice cuando empieza a recitar el sagrado canon en romano cuando él empieza a recitar empieza a tener una versión un pavor y él le decía al prior que tenía al lado yo quiero yo quiero irme de aquí no lo soporto no lo podía soportar porque el contacto de una persona que está con el mal no soporta lo sagrado no soporta como la va bendita no soporta todo lo más sagrado no lo puede soportar entonces el santo sacrificio de la misa es algo que él estaba obsesionado contra ellos él fue el que cambió totalmente el rito y se inventó una nueva misa cambió todo quitó el ofertorio quitó el cambió las fórmulas de consagración para que no hubiera consagración y por tanto que no hubiera sacrificio o sea él le da la vuelta al altar de forma que ya no hay un altar sino que hay una mesa porque ya no hay un sacrificio a Dios sino que hay un banquete con las personas tienen que mirarse unos a otros él hace una revolución total ahí todas esas ideas de Lutero son las que pasan las que recoge luego maduran de forma más perfilada con el modernismo teológico los enemigos de la iglesia sabían que la única manera tras la experiencia de ya de siglo la única manera de de llevar adelante sus planes era atacar la iglesia desde dentro infiltrando estas ideas estos pensamientos estas nuevas teologías y hay una cosa muy importante para cambiar la fe lo sabemos muy bien por esta máxima del para poder cambiar la fe y eso lo saben muy bien los herejes también para poder cambiar la fe hay que cambiar la liturgia la ley de la oración es la ley de la creencia la ley de la fe si uno altera la manera de orar de celebrar acaba alterando la manera de creer entonces como Lutero ya tenía otra manera de creer tenía que inventarse un nuevo rito que expresara lo que él creía y a la vez con esa nueva expresión porque la liturgia también era la expresión además del culto a Dios es la expresión de la fe entonces tenía que generar inventarse un nuevo rito expresar a su fe pero a la vez que ayudara a cambiar la fe eso es lo que sucedió en el siglo XVI en Inglaterra en Inglaterra Thomas Trammell igualmente abrazó el protestantismo rompió con Roma y así es como generar una nueva misa y por esa nueva misa la gente eran los mismos sacerdotes pero al cambiar la misa se va cambiando también la fe se va modulando la fe entonces las causas recientes de esta situación yo las ubico en esta encrujizada de los años 60 donde ahí se cambia la misa se cambia el oficio divino empieza a hacer tantos cambios tantas innovaciones que no es de extrañar que las personas pues al final pues viendo como se celebra como se predica la formación que tienen los sacerdotes y muchas veces modernistas por los mismos seminarios estudiando a Iskongar a Rahner y a todos los modernistas pues claro no nos tiene de extrañar que la gente confusa esté empapada de lo que leían de arriba y va